En la actualidad, los seres humanos han alcanzado un nivel de conciencia que les permite trascender lo tangible, lo evidente. El velo que enmascaraba la verdad se está desvaneciendo, y aquellos que antes estaban ciegos ahora tienen la capacidad de ver la realidad con claridad. La revelación de la Shure Al-Mutafifin nos recuerda que el conocimiento y la sabiduría están al alcance de aquellos que buscan la verdad con sinceridad. Se trata de un despertar espiritual que nos insta a abrir nuestros corazones y mentes a nuevas posibilidades y a una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea.